El padre Carlos Cancelado nos enseña cómo bendecir nuestra casa y también cómo la puede bendecir un sacerdote, pero desde lejos. Oigan pues. En la casa, muy bien, tomen un Cristo, voy a sorcizar el agua, voy a decirle el agua, tomen un Cristo y el rosario en la mano. Enciendan el sitio, ahorita no tranquilos, les voy a decir cómo bendigan su casa. Es para decirles cómo bendigan su casa. ¿Entendido? ¿Entendido? Le voy a dar secretos y los padres me regañan después, disculpa la tienen ustedes. Usted lleva el Sirio bendito, lleve agua bendita, tenga el Cristo bendito, tome el rosario en la mano, toma la Biblia en el otro, le diga a su hija que tome la Biblia. Usted tome el Cristo y el Sirio lo puede dejar en la sala si no quiere llevarlo, en la sala lo deja, y le pide a Dios, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué ve en el Cristo? Por su Santa Cruz, por su llagas, por su sangre, por su pasión, por su muerte, por su flagelación, por su coración de espinas, por lo que le ilumine Cristo. Padre, tú mismo, en el nombre de Jesús, bendice mi casa. Aleja de ella toda potencia infernal y todas las fuerzas del mal se van, porque aquí reina Cristo. Y empiece a regar su casa de agua, así, le da vuelta hasta que llegue ahí. Si se mueven las cosas, porque hay gente que me llama, Padre, se encendió el televisor, se abrió el refrigerador, ¿qué hago? Sigan bendiciendo. Padre, me agarraron de los pies, bendice más. ¿Sí? Tontos los días, todos los días, durante treinta días. Treinta. Y su casa caliente. Pero, usted puede decir, si tiene un acto de fe más grande, desayuda. Dile, Padre, a un sacerdote, puede ir a bendecir mi casa. Y el sacerdote va a decir, ¿dónde vive? Ay, hija, no puede. Padre, ¿la puede bendecir desde aquí? Yo le agradecería. Y el Padre va a decir, ¿qué? Sí, Padre, tu bendición pasa fronteras. Eso es feo. A mí me llamó una señora del Perú y me dijo, Padre, están en mi casa asustando las cosas, se me mueven, me están sucediendo estas cosas. ¿Puedes asustar mi casa? Andes en mi casa. Y estaba por teléfono yo. Y le dije, señora, ¿se da cuenta usted dónde está? ¿En el Perú? ¿Y dónde estoy yo? En México. ¿Y cómo quiere que le bendiga la casa? Usted hágalo. Dios está en todas partes. Y bendíceme el agua con la que voy a regar en mi casa y bendíceme también todo lo que voy a regar en mi casa porque se acabó hoy en mi casa. Y se la bendije. Le colgué. Como al meme llamó, Padre, me he hecho esa voz. ¿De dónde llaman el Perú? Ah, señora, la señora en la casa. Crea, mi casa está tranquila ahora. Dios es el Eterno. Venga. Así. ¿Ya aprendieron o no? Hoy le voy a bendecir agua, le voy a exorcizar, le voy a exorcizar cosas, van a llevar el rosario bendito, lo van a colocar. Y le voy a bendecir su casa y sus negocios. Desde aquí le voy a decir al diablo que se vaya. Solo que ustedes tienen que llegar y creer. Si no creen, ni porque vaya el Papa mismo. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Atención, ¿qué es lo que se va a hacer? Y en la oración saben para qué sirve. Te exorcizo, criatura de sal, por Dios vivo, por Dios verdadero, por Dios santo. Por Dios que ordenó por medio del profeta Eliseo que fue secuestra en el agua para sanar su esterilidad. A fin de que te conviertas en sal exorcizada, en salud para los creyentes. Sea salud, vial, mi cuerpo para todos aquellos que le tomen. Huye y se aleje del lugar que contigo fuese rociado toda fantasía, toda maldad, todo ardiabólico, todo fraude, todo espíritu inmundo. Conjurado por aquel Señor que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Amén. Ya escucharon para qué servía. Ya dije, ¿para qué la quería? Ahora voy a rogar a Dios que eso se realice. Oremos, Dios unipotente, eterno, humildemente imploro tu inmensa clemencia, a fin de que te dignes con tu piedad, bendecir y santificar esta criatura de sal que tú diste para el uso del género humano. A fin de que todos los que le tomen sea salud de espíritu y de cuerpo, y todo lo que con ella fuese rociado, tocado, carezca toda inmundicia y toda impregnación del espíritu de la maldad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué excelente dato ese, ¿no creen? Qué excelente dato, ya que muchas veces el sacerdote o le queda muy lejos o muchas veces, recuérdense que ellos a veces están, pues, tienen, están muy ocupados, ¿verdad? Entonces, cuando uno acude a misa, se me ocurre a mí, cuando uno acude a misa, después de la santa misa puede acudir uno al sacerdote y decirle, Padre, ¿será que usted no puede bendecir mi casa? Por supuesto que le va a decir, bueno, no sé, posiblemente le diga, bueno, vamos, pero si no, desde ahí, desde donde está, la puede bendecir. Miren qué fantástico eso, eso si no, eso es nuevo para mí, pero es lógico también, ya que el poder de Dios es grande, ¿verdad? Y desde, y como la oración tiene un poder, es como lo que decíamos, aquí rezamos todos los días el Santo Rosario, pues, la oración que nos piden, aunque no estemos cerca de la persona, pues, tiene efecto, tiene efecto, ¿verdad? Aunque estén en Estados Unidos, aunque estén en México, aunque estén en cualquier otro lado del mundo, media vez uno reza por esa persona, ora por esa persona, pues, la oración llega hasta ahí, llega hasta ahí. Y ese es un gran dato. Esto es algo que se los digo yo, para aportar algo para, para esto, todos los, lo que ustedes tengan que sea religioso, que esté bendecido por un sacerdote, que el escapulario que tiene sea bendecido, yo no sé a ustedes si se los impusieron el día que, hay un día en específico donde se lo pueden poner a uno, ¿verdad? Y el sacerdote lo bendice, pero, también puede ser en otro día, donde usted pide, compra su rosario, el rosario o el escapulario, o una medalla, o cualquier objeto religioso que usted tenga, que esté bendito, que esté bendecido por un sacerdote, ¿sí? Entonces, ¿qué es bueno? Nos decía María Sima, María Sima nos decía, es bueno que nosotros tengamos rosarios, Catalina Rivas y también María Sima, perdón, que tengamos rosarios benditos en los cuartos, en la sala, en el comedor, en el cuarto donde usted está, no sé, en el único lugar donde en el baño no van a tener, ¿verdad? Ese lugar no, pero en todos los demás cuartos ustedes tengan bendecido, igual ustedes, como decía el padre, ¿verdad? Uno lo puede hacer también, uno lo puede hacer y durante un mes, durante un mes, ¿verdad? Entonces, tengan bendecidos, hay una santa, que no recuerdo ahorita el nombre, hay una santa que sabía cuando un objeto religioso estaba bendecido, o sea, un objeto religioso bendecido tiene poder, si no solo es un objeto religioso, ¿verdad? Entonces, es para que, para que lo tengan en cuenta, de hecho, en los exorcismos, cuando les ponen la cruz a alguien que está poseído, les quema, ¿sabían ustedes? Entonces, igual, todas las imágenes que tengan, que estén bendecidas por un sacerdote, es mejor siempre, es mejor siempre, ¿verdad? Y como les digo, de hecho, para los que no saben, cuando rezamos el santa rosario nosotros, que mejor si está bendecido, cuando nosotros lo hacemos con un rosario bendito, un rosario bendecido, las oraciones llegan como súplicas, como súplicas llegan. Ténganlo en cuenta, entonces, cuando ustedes estén rezando el rosario, lo están haciendo con un rosario que está bendito, un rosario que está bendecido, las oraciones llegan como súplicas, ¿eh? No sé si ustedes sabían eso, pero así es. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que esté todo bendecido. Y cuando vayan a hacer oración en su casa, siempre rocien un poco de agua, por si hay un espíritu ahí que lo quiere a uno distraer o algo, uno rocía un poco de agua. Yo, como les digo, siempre lo hacemos aquí cuando rezamos el santo rosario, si me permiten un momento, solo voy a rociar un poco de agua bendita, les digo. Rociamos un poco de agua bendita y así, estamos protegidos, ¿verdad? Y también es bueno, antes de salir de nuestra casa, tener un poquito, hay unas cosas que venden, para que uno tenga en la puerta, en la puerta de su casa, por decir, en la entrada de su casa, para que uno pueda echar agua bendita. Y cada vez que sale uno, se echa y se persina, ¿eh? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, uno lo puede hacer echándose agua bendita, sea antigua o se persina, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta, y qué bueno que ya saben, ¿verdad? Yo, de hecho, aquí a la parroquia que voy, me dice el sacerdote, como yo, hay una casa que yo quiero bendecir de mi hermano, pero queda algo lejos. Me dice, mira, ahorita no tengo tiempo, pero ahora que hace este dato, lo voy a decir hoy en la tarde, después de la Santa Misa. Padre, mire, no importa, no llegue, pero será que la puede bendecir usted desde aquí, y listo. Espero que sea de utilidad siempre estos videitos para crecimiento de la fe, sobre todo la fe católica. Que Dios me los bendiga, la Virgen me los cura con su santo manto. Bye, pues.